Tu sensualidad me hipnotizó No sé que tú tienes que yo Solo te quiero para mí Y sé que te guste cuando te conocí Cómo no paraba de hablar de mí Cuando tú y yo estemos solos Tú me dices yo te robo Tú estás esperando que en mi carro yo te busque Te lleves pa'l barrio tranquila No te me asustes que yo Solo ando buscando impresionarte En el asiento de atracariciarte Llevarte a otro planeta y sacarte del globo Yo me pongo más cara y te robo Welcome to the flow factor Tú tienes todo lo que a mí me pone mal Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y te robo Tú pa' mí vales más que el oro Nadie como tú en el globo Por ti yo cruzo el niacara en bicicleta Y sin caminar le doy la vuelta a todo el planeta Me siento ganador sin llegar a la meta Y me tiro de un volcán a talla fuego en patineta Es ese sueño que por más que sueñe Me lo imagino aún no logro ser tu dueño ¿Quieres tú mi corazón? Con empeño que con gusto me lo saco del pecho y te lo enseño Mami, yo te quiero pa' mí como un gami Baby, tú te ves como de TV Ella es calladita, no la casi Y aunque estuviera ciego Tú tienes todo lo que me he cansado de buscar Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y te robo Tú pa' mí vales más que el oro Nadie como tú en el globo Remix Me gusta cuando tú y yo nos vamos a escondidas Todas tus fantasías siempre te serán cumplidas Lo que hacemos en la cama entre nosotros no se olvida Esa vez la cara que tú pasas en mí ya te voy a olvidar Me gusta cuando me besas tú y yo nos entendemos Todos los ricos que hacemos cuando solo nos perdemos Las ganas que no tenemos todas las veces que nos comemos Por eso siempre me llamas pa' que me la robes de nuevo Uh, mami, tú me avisas y yo huevo y te robo Sabes que te cojo y yo te rompo Tobita te como Y de nuevo vas a querer Tú tienes todo lo que a mí me pone mal Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y te robo Tu pa' mí vales más que el oro No hay nadie como tú en un globo Uh, 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 uh No hablas casi Y aunque tú me hagas ciego Hear this music